Mi viejo apareció en el año 83, o sea, hace tiempo que no me puede contar la historia, pero él seguía palacio, un tipo que hacía teatro en hebraica con David Stiebel, solidario, que le importaba las cosas, y era gorila. Pero la pregunta es eso, ¿acaso mi viejo era un gorila? En mis estudios no existen ni los malos ni los buenos. Calificar a esto de gorila es un disparate, no es así. ¿Cuál son los de estos? Tiene que ver con el tema de la relación entre el gobierno peronista y los judíos. Y el judío de repente se pudo comprar una casa. El ejemplo del juego judío debiera ser limitado por todos los hombres del mundo, dijo el general Perón. Él se mantiene agazapado, viendo a ver qué es lo que gana y adherir a lo que gana. En esta Argentina nunca se iba a perseguir a nadie. ¿Y qué votó? No me acuerdo. Pero al peronismo seguro que no. Las películas cómicas eran llenas de personajes judíos negativos. De curiosidad fui a la inauguración de él, la OIA. No menos de 180 criminales de guerra se afincaron en la Argentina. Que el antisemitismo es una creación de la oligarquía para dividir al pueblo argentino. La verdad que lo estuve pensando mucho y como, y saben lo que es, como decía el general, ¿no es cierto? Que la única verdad es la realidad. Qué rico ya. Qué rico ya, ¿no? Qué rico ya. Gracias por ver el video.